Hola, mi nombre es Matías Salus, soy cirujano dentista especialista en implantología oral. Quiero darte algunos tips con respecto a la rehabilitación de algunos dientes. Actualmente estás utilizando una prótesis removible y no estás conforme, es hora de poder optar un tratamiento mucho más avanzado. La alternativa de ello es la utilización de implantes dentales para reemplazar uno, dos o más dientes, arcadas completas o sonrisas completas. Es importante tener una seguridad, una confianza en tu tratamiento para poder sonreír bien. Siguen a nuestras redes sociales, estamos ubicados en el edificio Manuel Montt, oficina 410 Curicó. Muchas gracias por ver este vídeo.